buenos días mi gente hermosa cuerpos latinos bienvenidos a mi canal por acá ya estamos súper activados y como siempre decimos o padre gloria a dios regalanos fuerza señor porque te vamos a necesitar el día de hoy que se haga siempre su voluntad y no la nuestra pero hoy va a ser un día maravilloso en el nombre de cristo jesús declara con autoridad del cielo que las puertas de lo sobrenatural se activa una manera increíble así que hoy estamos en victoria vamos a a calentar de una eso vamos a trabajar esos bracito mami eliminando esas alas de murciélagos eso vamos eso mami yo tenía unos brazos yo te voy a compartir antes y después eso vamos a ver con todo cómo están esas piernas de ayer a rico a transformar ese cuerpo mente alma espíritu carajo que seas una mujer fortalecida en el nombre de cristo jesús dios mío eso vamos en rodillas circular cambio eso eso vamos a arrancar de una vez con él para que se le dé la temperatura corporal vamos a arrancar suavecito colocamos el tiempo ok súper importante arrancamos de una 10 segundos 4 3 2 1 nos fuimos acá arriba fuimos acá arriba ahí eso vamos chicos recoloco música eso vamos 10 segundos 5 4 3 2 1 eso descansa recupera eso nos vamos con el otro movimiento a nivel de los hombros ok circular 4 3 2 1 vamos eso hay movimiento circular eso ahí lo tenemos vamosイfun vamos atrás Olympia pulca camvin caminos y empacio empuj bientôt ah y чего vi ctoral делida caminos cortés caminos 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 ok vamos a hacer una pierna adelante la otra atrás voy a agarrar 1 y 2 regresamos 1 y 2 a calentar su músculo como es nos fuimos 4 3 2 eso nos vamos ahí eso 1 2 agarra tu mancuerna eso eso brazo largo muéveme las puntas de los pies eso izquierda adelante derecha atrás eso 10 segundos descanso recupero nos vamos con el palito de escoba aquí hay las personas que no tengan mancuerna mami no te preocupes el simple hecho de que usted tenga las ganas para mí es suficiente nos fuimos 4 vamos corrido eso ahí la que no pueda con mancuerna hacemos con palito de escoba para que te vayas adaptando eso ahí lo tenemos eso cuentas regresiva entramos eso 4 3 2 descanso recupero nos vamos con el palito con mancuerna perdón hacia los lados hacia los lados nos fuimos 10 segundos vamos a hacer arriba 1 y 2 ok 4 3 2 nos fuimos suave ahí vamos eso arriba arriba eso vamos mami con toda vamos con todo junio eso 10 segundos cuenta regresiva cuenta regresiva 4 3 2 1 eso cuerpos latinos dentro de dos semanas estaremos en bogotá y tenemos vamos a tener una reunión de negocio si tú estás interesada y te encuentras en esta ciudad me escribes para pasarte todos los detalles 3 eso nos fuimos 3 2 1 arrancamos eso eso suave 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 bajo suave eso 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 mami unos brazos trabajado es otra cosa a 10 segundos entramos 4 3 2 1 eso descansar recuperó descansar recupero y nos vamos a inicio cuatro, tres dos, eso pierna izquierda adelante, derecha atrás eso, nos fuimos uno, brazo largo eso uno, dos 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 un, dos eso, lo tienes un, dos estirame el brazo, estira ese brazo eso, brazo estirado mira, dos brazo estirado cuenta regresiva la que no pueda con la mancuerna agarra el palito de escoba nos fuimos 10 segundos arrancamos eso con el palito de escoba acá le metemos intensidad fue el quemagrasa eso, estiro a nivel de los hombros eso nivel de los hombros eso eso 10 segundos cuenta regresiva eso vamos con todo mami nos fuimos combinación estiro regresamos y cambio me giras cadera arrancamos en 10 segundos eso nos fuimos uno uno suave dos ahí eso vamos eso 10 segundos 10 segundos eso eso vamos descanso recupero eso vamos descanso recupero 10 segundos 10 segundos 3 2 1 nos fuimos esto ahí lo tenemos corrido abre ahí vamos frente lateral eso izquierda al frente derecha a un lado eso vamos ahí abre eso vamos mami quieres brazos lindo entrena eso 10 segundos 3 2 1 eso descanso recupero ahora ok nos vamos premilitar arriba y abajo extiendo flexiono eso al frente eso 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 ahí lo tenemos vamos mami con toda 10 segundos 4 3 2 1 descanso recupero vamos frente lateral frente lateral frente lateral 10 segundos nos fuimos esperenme por acá eso arrancamos nuevamente esperenme si me fue el tiempo vamos 3 nos fuimos frente lateral ahí 2 vamos 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 mami que ya estamos empezando a sudar la gota gorda 10 segundos 4 3 2 1 eso 10 segundos subimos y bajamos 4 3 2 1 nos fuimos eso 10 segundos 5 4 3 2 1 eso descanso recupero seguimos vamos con toda mami vamos eso nos fuimos ahí horrido eso ahí eso siente esos hombros 4 4 3 2 1 rico mami descanso recupero eso kick reductor no es negociable después de hacer la actividad física la proteína H24 para la recuperación muscular puedes escribirme al privado que paso los detalles para que la compres 3 2 nos fuimos vamos última frente lateral eso vamos ahí eso vamos que tú puedes concéntrate eso eso 10 segundos entramos 5 4 3 2 1 eso descanso recupero rico mami les comento cuando yo estaba en los primeros pasos de entrenar yo solamente me enfocaba en piernas y glúteos yo no trabajaba brazos mami pero es tan bonito tener unos brazos trabajaditos esto es otra cosa cuando tú te colocas un vestido mami tú ves esos brazos definidos dicen qué lindo mami y me gusta porque la gente si no dice no es que se hizo una cirugía en los brazos hay gente que se lo hace obvio pero la perfección de dios es tan maravillosa mami que un cirujano no puede llegar a este nivel nos fuimos vamos ahí vamos mami aprieta eso eso vamos con toda eso ahí lo tenemos eso 10 segundos 5 4 3 2 1 eso descansa recupera vamos 10 segundos 4 3 2 1 nos fuimos ahí eso ahí eso eso ahí lo tenemos ahí eso a nivel de los codos ahí cuenta regresiva entramos 3 2 1 eso descansa recuperas recuperamos eso 10 segundos repetimos 3 vamos esto última nos fuimos ahí eso estiras ok a nivel de codos y hombros ahí ahí lo tenemos eso 4 3 2 eso me inclino un poquito adelante estiro flexiono 10 segundos 4 3 2 me inclino nos fuimos 10 6 6 6 8 7 8 8 8 10 segundos 5 4 3 2 1 eso descanso recupero vamos colocamos la musiquita nos fuimos eso vamos tercera me inclino ahí estira eso ahí vamos mami ahí 10 segundos 4 3 2 1 esto descansa recuperas última 4 3 2 1 ahí vamos esto mira como se ven esas mini alas de murciélago cuenta regresiva entramos 10 segundos aprieta 4 3 2 1 eso descanso recupero eso ya vamos a terminar meterle ya vamos a terminar de los hombros ok arrancamos de una vez por acá uff mami mira como caen las gotas bañada en sudorrico arrancamos vamos acá ahora ahí al frente eso abre ahí bajas adentro abro eso abro ahí abro eso y bajo eso ahí 4 3 2 1 rico mami eso 10 segundos 10 segundos mi gasolina si yo no tengo esto mami no me vas a ver en este canal nos fuimos vamos eso 10 segundos 5 5, 4, 3, 2, 1. Eso, descansa, recuperas. Eso. Para la tercera, arrancamos en 10 segundos. 1, 2, 4, 3, nos fuimos. Ahí. Eso, mami. Ahí, vamos. Eso. Me corren las gotas de sudor. 10 segundos. Eso. Vamos. Ahí lo tenemos. 4, 3, 2, 1. Eso. Descanso, recupero. Eso. Con toda. Este producto tiene fibra, mami. Si tú superas estreñimiento, tienes que tomarlo. Vamos, última. Eso. Vamos. Vamos. 10 segundos. 1, 2, 4, 3, 2, 1. Descanso, recupero. Recuperamos. Eso, mami. Nos vamos. El primero, agarro mancuerna, lo llevo atrás. Extiendo, flexiono a nivel de los codos y subo. 1, 2, 4, 3, vamos. Ahí. Vamos, corrido. Eso, corrido. Vamos, combino. Atrás. 5, 1, 5, la otra. Y luego juntas. 3, 2, 1. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4. Cambio. Cambio las dos de una vez. 1, 2, 3. Eso. 10 segundos. Vamos las dos al mismo ritmo. 10 segundos. Arrancamos. Ahí vamos, bajo. Suave, subo. Ahí. El agarre es súper importante, ¿ok? Mami, mira cómo están calviendo las gotas. Rico. Nos fuimos. Inicio. Eso, atrás. Eso, descansó. Recupero. Vamos, combinado. Vamos. Estírame ese brazo. Atrás. Eso, 3, 4. Ahí. 5. Cambio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Combinamos las dos. 1, ahí. 2, 3. Eso. Vamos con todo. Vamos con todo. Recuerda, súper importante, terminas la rutina, métele abdominales. 10 minutos a 15, ¿ok? 1, 2, 3. Entramos a la tercera. Ya vamos a terminar. Bien. 4, 2, 3. Entballs. 5, 2, 3. Entrada. 5, 3, 1. Andunkt 2, 3. Ent Birmingham. 5, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2,. 5, 1, 2, 1. eso nos fuimos 10 segundos vamos ya vamos a terminar vamos estirame el brazo ahí recojo flexiona ahí 3, 4 cambias 1, 2, 3 cambio vamos combino ahí 2 el agarre en la silla va de frente no la abra hay gente que abre mucho los brazos no, el agarre va entre codos mira a ver 1, 2, 3 1, 2, 3 nos fuimos vamos última vuelta 1, 2, 3 1, 2, 3 eso eso atrás eso última con esto terminamos mami mañana miércoles de glúteo 1, 2, 3 estamos en victoria glúteo adiós carajo hemos culminado esto fue todo por hoy chica super enfocada espero que te haya gustado la rutina nos vemos mañana cuerpos latinos feliz día y I love you y I love you y I love you y I love you y I love you